Música Bueno, pero ahorita si alguien estaba a cumplir este año, ella quizás Ah, ya, ella estaba a cumplir este año Pues es la despedida de la niña Blanquita Molina, ella ya se ha venido a despedir en el parque quiere despedirse con un rico refrigerio, así es que le damos la despedida a la niña Blanquita, todos con un aplauso, todas las bailarinas Y es decir, ya el bebé me despido de aquí, que he estado con ellas aquí en la plaza le doy gracias a niña Miriam porque los invitó a un paseo que estuvo muy bonito Gracias por aceptar la invitación Y gracias, y pues me siento muy feliz que estamos compartiendo aquí con la bailarina y con ellos Pues le doy la gracias, ya me tenemos que ir a donde estoy, a Houston, Texas y pues de allá, no sé, saludando a todos Vamos a los youtuberos, a todos Entonces, esta es una despedida para niña Blanca Molina que se regresa para Houston, Texas Gracias, gracias Gracias ¿Cómo? ¿Ah, para los youtubers? Yo le agradezco mucho por preferir el fondo Gracias a la bailarina y al público Para los que alcance Yo la voy a bendecir y le voy a multiplicar al 100% Bueno, aquí vamos a disfrutar, dicen, de un pedacito de pizza Aquí en celebración de que Blanca Molina se va para su patria, para Houston, Texas Bomba, bomba Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Queremos darle las gracias en nombre de todos los youtubers que voy a hablar Quiero darle las gracias a Blanca Por haber estado con nosotros Todas las gracias Por este tiempo Nos ha hecho muy felices que estés con nosotros Y ella aunque se va ya pronto Va a seguir con nosotros en ese chat Nos va a seguir acompañando Sí, yo casi a todos Ahí estoy pendiente dándoles mi like Y casi a todos También ahí los saludos Pues nada, de verdad Muy agradecido estamos todos los youtubers que hayan estado con nosotros Por favor Gracias Y a la vez muy triste por irte Sí ¿No tengo un pedacito de pizza? Sí Bueno y entonces gracias a Blanca Molina pues que Que ella ha estado aquí con nosotros Ha venido a bailar, vino a disfrutar aquí a la Plaza Libertad Y aquí todos muy felices aquí de su venida Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Yo no No puedo, no puedo Estoy ocupado Estoy ocupado Estoy ocupado Yo estoy ocupado, gracias No te lo aguanto No, no, no Es que no como mientras estoy haciendo esto Porque si no me hace Si Tienes que andar a ayudarte 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 Porque no puedo conmigo Tienes que andar a ayudarte Si no ves el taco así Un fiojito ¿Tú quieres yo te la doy en la boca? ¿Quién más? Mira